¡Capturad y defended todos los objetivos que no hay! ¡Vamos a capturar el objetivo! El primer caído es de los nuestros. ¡Bien hecho! ¡Objetivo alfa tomado! ¡Uf! ¡Qué mal! ¡Vamos a capturar la batalla! ¡Arrebatadles los objetivos! ¡Hemos tomado el objetivo, bravo! ¿Estás ahí? ¡Ey! ¡Eh! ¡Pero espérate que lo más raro es que el tío es malo que te cagas, tío! ¿Eh? El tío ese que ha caído 71 tiene un KD de 1,12. Y kill por minuto 0,80. ¡Qué peor que tú! Y fíjate, se hace de repente 71... 71 baja. ¡Eso es un calzado raro! ¡Qué peor que me han tirado! ¡Eso es un calzado raro! ¡Uf! ¡Ey! ¡Me han tirado! ¡Qué me han tirado! ¡Nadie! ¡Me vienen por aquí, por abajo! ¡Por este abajo! ¡Qué peor que me han tirado! ¡Pero que no hay manera de capturarse! ¡Pero que no hay manera de capturarse! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pero que no hay manera de capturarse! ¡Pero que no hay manera de capturarse! ¡No hay manera de capturarse! ¡Suscríbete! ¡Me han tirado! ¡Toma! ¡Pero que no hay manera de capturarse! ¡Atención! ¡Cermemos el objetivo bravo! Me han dejado a uno, literalmente. ¿Quién te ha matado? Eh, vehículo. Ah, vale. Entonces no puedo hacer nada. ¡Atención! 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 ¿Qué coño me está dando este? Ya, más falso esto no puede ser. No la juego, venga. ¡Me viene, me viene! No tiene que haber reivido, pero bueno. Es que hay una bengala, tío. Lo tienen fichado y no la destruyen. Tanto rato colándose por la parte de abajo y la gente no se entera, eh, tío. ¡Atención! Si, es fuerte. ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos a la chanda! ¡Atención! Ya está listo. ¡Gracias! Joder, no lo ganas Bueno, ahora 51 de daño VEHICULO BLINDADO ENEMIGO Pero coño, los compañeros no se enteran de nada tío, es increíble Eso no es más malo del enemigo, eres muy listo, eres muy retrasado tío Joder, joder Me han jodido la racha Atención, el objetivo Charlie está perdido Mira, esto ya es malo, sonidos de par Y las plantas, no pasan las balas He tenido ahí gente para matar, y nada No hay cojones Estoy negro, viene el vehículo, viene el vehículo Cuidado Lo cargan, compañero Increíble Mira, mira, que no more, que no... Ya estoy disparando más Mira esto ya Bueno, esto ya no es normal No es normal esto, esto es todo, limite y yo no más que lo ande No hagan nada, colegas, que está ahí y no hace nada No hagan nada Muy pase solo Soldados, capturar el objetivo El objetivo Delta se ha perdido Hijo de puta, me ha metido un esnipazo uno ¿Cómo es la puta? Ahora viene el vehículo para acá, por saco otra vez, tío Estoy por aquí en el nip Estoy por aquí en el nip Me han dado ¡Ayuda! ¡Necesito un médico! ¡Nada! Se ve que no hay un médico, nada Se van corriendo por otro lado ¿Hay algún médico aquí? ¡Voy a morir! ¡Me han dado, me han dado! ¡Ayudadme! Cuidado ¿Los han matado? ¿Los han matado? ¡Uy! ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí, coño! ¡Joder, colegas! ¡Eh, vehículo, vehículo, vehículo! ¡Vamos! ¡Vamos a perder el objetivo actual! ¡Me he cargado! Hay gente también a pie ¿Dónde como me pone? Para matar a uno me destruyen, tío Se han bajado El que está en acto y yo lo he matado ¡Hasta, hombre! ¡Defender el puñetero objetivo! Mira, mira, ya le está vendiendo bomba Mira lo que te digo No hay bomba para matar el tanque ni tampoco lo he destruido El día de ser suficiente Atención, hemos perdido el objetivo bravo Vamos a capturar el objetivo ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Bua! ¡Joder! Me los quita ¡Ah! ¡Echa que mató a Antonio! ¡Esto está el golpe de golpe! Viene el vehículo ahora ¿Puedes salir ya? ¿Has salido ya? Sí, hay gente ahí ¡Cuidado! ¡Vamos a perder el objetivo, Charlie! ¡Joder, tío! Los compañeros tumbados ahí Están dando lugar a que me disparen ¡Vamos a perder el lado suyo, tío! ¿Qué acabo de hacer? Por culpa de Justice Que me ha hecho un extraño ¡Me cago en la madre! ¡Un médico! ¡Atención! El objetivo, Charlie, está perdido ¡Un soldado! ¡Ay, ey, ey! ¡Escopeta! ¡Granada! ¡De todo! ¡Quita, quita, quita, quita! hola puta bueno tengo por aquí al lado todo no puedo tienen cuatro a mi que no es normal hay flujo He tirado una granada No 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 Está todo plagado Este bebé No han tirado ataques aéreos Pero yo también le voy a tirar a ellos Para hacer los jugadores La patrulla necesita apoyo Una descarga de artillería Ah, me maté un sniper desde aquí atrás Desde la izquierda y la derecha Por aquí estaba Me asomó otra vez ahí La piedra esa Te la he pegado Y te la he pegado a otro No, a mí me ha metado otro por detrás No, a mí me voy y pase Pasé y voy a pillar a este Que me ha matado por detrás Pero espérate Es que ahora pides él para acá El sniper se va a comer aquí una polla Está aquí el guarro ¿Qué tiene gente ahí? Ya tenía Ya no, no, no Ahí va ¡Munición! Gracias Apuntó a ver Cuidado por detrás Con la MP40 Se va para atrás Sí, sí, sí Pero es que creo que no va solo ¿Me he hecho una mano? Sí ¿Pero que hay silencio? ¿Alguien? Es que sabía que iba a ser La triquiñuela Era yo no sé qué No sé No sé No sé Yo que Como lo he matado No sé Alfa Cuidado Por detrás No es más que lo he matado yo Porque No es malo Estoy mal puesto aquí Por aquí Me están mirando para ver Cuando están en Alfa Bueno y desde B también Tengo que atacar a ellos La vengala aquí no la rompa No la voy a ir Calía puto Venga Venga Atención Hemos perdido el objetivo Charly Por detrás Te cago en la puta Hemos tomado el objetivo Echo Soldados Tranquilidad Sigue así soldados 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 Ya casi estado Esto va bien Vamos Capturar el objetivo Estaba podido Me meten por detrás Por las pardas No escucho los pasos No escucho los pasos No escucho los pasos No escucho los pasos Capturar el puñecer objetivo Bien Tenemos el objetivo Alfa ¿Verduá? No escucho los pasos No escucho los pasos No escucho los pasos ¿No es pero? No escucho los pasos ¿Qué tal? Me cago en la p***. Creo que he sido yo esta vez. Me estás quitando todo. Es que no hay nada. 4 o 5 me has quitado. Ya fue hasta acá. No, me estás quitando. Pero yo qué sé si estás tú disparando a los mismos. Hasta que no me has dicho que me lo están quitando y yo no sé qué es. No, pues no, quítame, me lo estás quitando. Escucha. Ahí había más de uno disparando. No, no solo yo. A esos dos tíos. A esos dos tíos. No, cabrón, que yo los he matado. Pero que había más de uno intentando matarlos también. Nada, nada más. 51 o 4, nada. Aquí son más malos. Me estoy dando cuenta. Mira que estoy con el alma. Te lo he dicho. Que te lo he dicho.